en Morelos. El día de hoy vamos a platicar acerca de los resultados de la encuesta nacional sobre seguridad urbana que se acaban de publicar y que corresponden al segundo trimestre del 2023. Para este trimestre tenemos datos muy interesantes, por ejemplo, que a nivel nacional tenemos el indicador en 62.3, es decir, 62 de cada 100 personas tienen el miedo a ser víctimas de algún delito en las zonas urbanas de todo el país. En este caso son 77 zonas urbanas entre las cuales está Cuernavaca. Vamos a ubicarnos en Cuernavaca y les puedo comentar que para junio del 2023 el dato es de 77.4 para el área metropolitana de Cuernavaca, es decir, 77 personas de cada 100 tienen una percepción de inseguridad. Si lo comparamos con el trimestre anterior, es decir, con el mes de marzo, en este caso era 74.1 y es decir que se eleva ligeramente casi tres puntos porcentuales la percepción de inseguridad. Sin embargo, si lo comparamos con el mismo mes del año 2022, ahí tenemos comportamientos interesantes de disminución. En junio del 2022 era 81 el valor de la percepción de inseguridad pública y ahora en junio del 2023 es del 77.4. ¿Dónde tenemos la mayor percepción de inseguridad los morolenses? Es en el cajero automático localizado en la vía pública, en el transporte público, en el banco, las calles que habitualmente usa y también en las carreteras. De manera que es un dato por demás interesante. Sin embargo, tenemos un dato todavía de mayor detalle en cuanto a las personas de 18 y más años de edad que experimentaron conflictos o enfrentamientos que tienen la preocupación en la sociedad sobre este comportamiento. Para Cuernavaca, en el primer trimestre del 2023 teníamos un valor de 43.8, es decir, 43 de cada 100 personas tuvieron la experiencia de conflictos o enfrentamientos que son de diversos tipos. Ya para junio de este 2023 es de 47.8, es decir, subió cuatro puntos porcentuales el valor de la atestiguación de conductas delictivas o enfrentamientos en el ámbito social del área metropolitana de Cuernavaca. De manera que esos son algunos de los datos que podemos ofrecer sobre esta encuesta nacional sobre seguridad urbana en el segundo trimestre del 2023 para poder ponerlos a su disposición y desde luego que agradecer a los informantes la entrega de sus datos para convertirlos ahora en la información que estamos compartiendo. Muchas gracias y buenos días.